¿Lindos? ¿Escuches a un suyo? ¿Ah? Puta don Jeremilla, como estamos don Jeremilla ¿Bien? ¿Y usted? Puta, dije yo ¿Mortalicia? Buenos días, María Buenos días, ¿cómo está? Bueno, mire, por poquito se me muere ¿Mire? ¿Muestra Lidia? ¿Mortalicia? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bien Mire, ¿y esos pueblos de ustedes? No, Tina ¿Venía Tina? ¿Allá vienen los maestros? Sí, ya son las 12 ¿Y son maestros? Unos de Maradiaga y unos vienen del Pizarero ¿Los Maradiaga es para allá? Sí, para allá Mire, que lleno va Ese señor que va allí es el de los niños ¿Quién? ¿El de sombrero? Sí Otra vez me dijo a Manuel, a la noche casi lloró mi hijo por usted Y me dijo, estábamos comiendo con tortilla con sal de don Jeremilla Y me dice, mamá, ¿y usted qué es lo que le ha dicho a don Jeremilla? Nada, hijo, le dije Entonces, ahora fue buena mañanita, pero como dice el dicho don Jeremilla Que Dios les dice a las personas, mire, que iba a hacer la voluntad de Dios con mis niños Anda, veme los frijoles, mamá Vamos a ver los frijoles allá mejor Allá platicamos ¿Cómo sueño anda usted? Ah, anda sueño usted Me regalaron cuatro libros de frijoles Ah Sí, y Melga, Marcao Mándame a la Marta Alicia que la necesitan aquí, por favor Si hay polvo, mano Marta Alicia que la necesita el señor No quiere, dije Marta Alicia Mándame a la por favor que va a tomar un regalo ¿Cómo está Marta Alicia? ¿Ah? ¿Qué tal? Bien, dígale ¿Bien? Sí Aquel día que usted le habló, ¿de acuerdo? Sí Bueno y don Jeremilla, ¿qué le pasa de mi el ojo? ¿A mí? Sí Es que, quizás el polvo ¿Qué tiene en el ojo? Como que le han dado aquí ¿Me han dado algún porrazo? A lo mejor A ver si apuesta No, es que me embole No, es que me embole No, es que me embole Ah, no pues Miren, miren los chuchitos Es que esos vienen de... Es que son los corraleros de aquí de Madrid Aquí de mamá, vienen allí de las casitas Esos carritos son antiguos, pero aún buenos Sí, hombre Feliz de la vida, hombre Es la perrita negrita Ajá Es la ganadora de estos perros de aquí abajo ¿Cómo así? Muchacha Ah, le está preguntando Bueno, muchachos no pudieron venir ¿Cuántos han venido, don Jeremilla? A la próxima nos venimos ¿De verdad? Sí Ahí no habíamos... No, no habíamos... No nos habíamos mirado hasta que fuimos hasta Tihuapa Sí, hombre Y yo le dije Sí, pero me vale verga Dije yo, que no me hable No me hable Yo le dije, yo le voy a hablar Y me dice la muchacha ¿Y por qué le tiemblan los nervios? Nija, caraputa Le dije yo No creyas, picha Le dije Pero me dice, miren Me dijo Alguna trazo ha habido allá Me dijo, no llores Calle Más que la niña Patios Me dijo Lleva con las patas así Quintas de los nervios Ah, no Trabajando Manuel Ah, que Manuel anda trabajando Sí Para los frijoles Para los frijolitos Sí Vamos a hacer los frijoles Porque se van a cocer Se van a pagar de cocimiento ¿Ah? Se le asegura me estaban un par de los... ¿A dónde trae leña? Manuel trae leña ¿Eh? ¿La bolsa? ¿Ah? Sí ¿Le ha puesto? Yo como le dije a usted Que iba a quitar los frijoles Que me regalaron Miren Miren Siéntese Sí, vamos a entrar Nija, Carmen Sí Es verdad pues Yo no me ando muriendo de agua Yo me rebusqué en la mañanita Y yo me... Espera, mami ¿Y por qué le echas tanta agua? Yo no... Yo no ando de... ¡Ey, madre, don Jeremilla! No va Yo no me muero de hambre, papá ¿Va que no se muere de hambre? Sí ¿Quién quiere agua, mamá? Ajá Miren, miren ¿Ah? Manuel me dijo Me dijo Manuel Mira, yo le voy a hablar Hostia, antes es don Jeremilla Ah, tiene zapatos Chacho Bueno, este maletín de quién es don Jeremilla ¿Cuál? Este Es una ropita que traigo ahí Ah, pues me queda el maletín Para yo comprarlo Gracias, don Jeremilla ¿Le queda esa ropita que traigo ahí? ¿He vestido o le queda mal? No, hombre, si este vestido hoy no tarde ¿Va a ver qué deje vestido? ¿O a Nija Carmen le queda? Sí, hombre No, miren Aquí póngalos, ven Aquí póngalos Aquí ¿Quién me los manda, don Jeremilla? ¿Ah? ¿Quién me los manda? Ah, unas señoras que están en Estados Unidos Me hicieron llegar ¿La que vino es que ella ve? Es otra Mira, Marta Lidia Toma Gracias, dígale Aquí queda Ismelda Sí Gracias, Marta Lidia Este es mío ¿Nana? ¿Un niño? Una espalda para que vayas a la feria allá Mira, voy a tener el pollo Mañana voy para allá Para donde yo estés a vivir ¿Ah? Este vestido así Voy a ir a donde la huellita Atrás ¿Ah? ¿Y ese es suyo, mamá? Con esta camisa, mira Guarda ¿Ves? 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 Bonita El choro es para ella Vaya, mamá Este es suyo ¿Ves? Este no te queda a vos, mamá No Dame, pues Miguel Vaya Oye, va a sentar don Jeremilla ¿Qué le dijo a Manuel? Ahora me dijo a Manuel ¿Ah? ¿Qué le dijo Manuel? Este, si antes es don Jeremilla Usted quejó antes de preciso No, si no de preciso Y me dijo, mamá Me dijo Yo le voy a hablar a don Jeremilla ¿Y cómo que me dijo aquel día? Yo llorando estado Me dijo Chucho Mira, yo le voy a decir una cosa, don Jeremilla Oiga, estamos La otra silla la tiene a mi hijo en el trabajo Pero como no tiene a dónde sentarse para comer La otra semana me la va a traer Entonces me dijo Como él cuando sale así Me dijo Buenas noches que venimos del pueblo Me dijo Mamá me dijo Me dan que no me dan ganas Tira atrás, andate hijo Le dije, aquí tengo unos tres cuevitos Le dije, unas dos papitas Ahí te los voy a poner Le dije yo Que vaya culpado es el tío de estas niñas Me dio unas pupusas Se las puse Ah, sí Ah, pues y me dijo Hoy voy a hablarle a don Jeremilla Le voy a preguntar Me dijo ¿Por qué no ha venido? Me dijo, alguna gente le ha puesto un cabecillo Que sepa Yo no sé por qué Yo le pregunté a él Le dije yo Yo le he preguntado Él también me dijo Ah, espérame ¿Cómo le dije? Gracias, dígale Gracias A ti es una falda Ah, sí, mire Es una falda para usted Es que ese día Que me hice las lagras Sabe por qué Me dio un sentimiento Y una emoción Don Jeremilla Ajá Porque me acordé del papá De mis hijos Porque él cuando oía esas canciones Del cumpleaños Él se ponía a bailar Entonces cuando yo venía de entrando Y estaba mi hijo aquí Me dijo Fíjate que para allá voy Y me dijo Y dice Don Jeremilla ya se fue ¿Por qué le pinchó la llanta el carro? Le dije yo Y él me dijo Hijo ¿Por qué venís casi llorando? Que tuvieron problemas con él Yo guardé Don Jeremilla lo respeto Como que es mi tata Le dije yo Fíjate que le dije Me acordé Estuvimos allí jodiendo Le dije yo Me acordé de tu papá Entonces la señora de él Le dije yo Me abrazó Y él me somaba así Entonces ella me dijo Que es lo que tenía Le dije que me acordaba de él Yo a la muchacha La la El padre que no la conocí Y le dije Pero me acordé bien con ella Si querés preguntarle a él Le dije cuando venga Ajá Cuando venga le voy a preguntar Yo no le dije Yo soy fue y feya Le dijo No me dijo No me dijo No tendías acordado mucho de mi papá Me dijo Mire bien Se acuerda mucho de Peche Sí Es que era un hombre Derecho conmigo Don Jeremilla Ajá A mí me hace falta Créamelo Don Jeremilla Como palabra de mujer ¿Cuántos años estuvo junto con él? Este lo que tiene mi hijo 33 años Tenía estar junto con él Ajá Y yo a Don Jeremilla Así para que Niña mal que le quites Y vaya a peinarse por allá Lo que le quiero decir Que no Don Jeremilla Es que uno tiene que ser impudente Con la persona ¡Vaya a sentarse mamá! Ah pues sí Salud Vino él Él Era un hombre que Miren me acuerdo lo que le iba a decir Y él Era un Yo le dije a Peche ¿Qué querés vieja? Y es hora Le dije yo Vime para el comedor Y es que usted trabajaba en el comedor ¿Ah? Trabajaba siempre en el comedor Como a las 3 Mira Don Jeremilla A la noche a la misma una tarde Venía otro día De peladas con las cosas Él le agarraba las cosas Y yo le dije Costate vieja Me decía Ahí te voy a hacer yo la comida Y ya como a las 3 Le decía el hondureño Allá abajo Ay Peche Hablarle a la vieja Que es una estrella Está bañándole Pero vaya que Mi hijo me venía a encontrar En la moto de la tía Y me decía Mamá se va a quedar así Entonces iba a ir allá abajo Le decía el empa Lleva esto a tu papá Vaya Me decía O sea que usted ya se quedaba en el comedor ¿Qué más? ¿En el de Nía Guayita o dónde? En el de Nía Guayita Como el día martes Se quedaba uno Ayudándole a ella El día lunes La van dos trastes ordenando Allí para el día martes Y ella me decía Y a María Y usted me va a ayudar Le decía mamá Creo que se va a quedar Vaya pues Manuel le decía Quítese de ahí mamá Vaya a sentarse Ellos no tarden en venir Pues me decía Entonces le voy a dejar a Alfredo Me decía Porque yo caminaba En una caminada Don Jeremilla Que no se imagina ¿Sí? Si hombre Yo le decía a usted Don Jeremilla Vamos usted Ella limpia Tanto ella que se queda Medio camino Es larguísimo Papá Es que Manuel lo tiene Don Jeremilla En la foto estaban diciendo ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir Don Jeremilla? ¿Con qué ratito? ¿Cuándo van a venir? Vidy Están diciendo ahí ¿Queremos ver la foto de Nilla Carmen? Dígale a la Nilla Cecilia Que cuando vuelva a venir ¿Cuándo van a venir? No la gente que mira los videos Están diciendo Queremos ver la foto de Nilla Carmen cuando estaba joven Sí, yo se lo voy a mandar. Dígale a la que le hable que mi hijo lo tiene guardado en Hacienda porque aquí no lo puedo dejar porque tengo la foto de mi mamá y de mi papá de recuerdo. ¿A dónde es la Hacienda, Díaz Carmen? ¿Se acuerda, don Jeremí? Disculpe, don Jeremí, del portón colorado donde mi cuñada, aquel portón que yo le dije, don Jeremí, allí trabaja mi hijo. Entonces, en esa casa no trabaja mi hijo. Ayer tuvo ocho días que se fue el propio macizo donde trabaja mi hijo. ¿El nuevo jefe? Sí, y él me ha estado dando comiditos para las niñas. Porque un día llegué y le dije a mi hijo, ¿qué hay, este malcriado? Y le hice así de señas. Y le dijo a Nery, ¿vale? El patrón de él. Y la dígale a Carmen, ¿por qué llora? Llora porque el señor que viene a dejarle el billete y el apoyito a la señora no ha venido. En ese día, déjame, me agarra así. Vengan. Y le dije yo, ¿cómo estamos? Dejen a las niñas aquí y voy a traerme esta cesta llena de cerveza. Tome estos cuarenta dólares para usted y me... ¿Qué? Dije yo, gracias, don Nery. Y quiero ver que los traiga, traía frijoles, de todo. Hasta, mire, por cierto, que están ya los trocitos lavaditos por la boca de él. Estoy viendo que tiene un poco más ordenado hoy. Sí, por eso le estoy diciendo. No, y, ajá, ¿y cuarenta pesos le pagaron? Sí. ¿Cuarenta pesos le pagaron por entrar a la cerveza? Sí, sí. Pero en la cabeza, no es esto. Él siempre que viene le da a las niñas. Sí, vaya al pueblo a comprarme ese. Sí, mire, poco a poco va... Sí, estaba yo arreglando, vaya, y dije yo, porque ahora amanece con unas cosas allá en el pueblo. Ah, y ya va al pueblo. Y me sentí, llevo al puente, dije yo, mira, dije yo, se me mira la cabeza, dije yo, que hoy si pueda que venga don Jeremillo, dije yo. ¿La cobija? Chacho. Sí, hombre. Chacho. Mira, ve, niña Carmen, se corren las noticias ahí en San Moncho. Sí, hombre, me contaron, yo primero me dijo la niña Patti, porque fue así, yo tuve la culpa, niña Patti, porque ella me vio, niña Carmen, me dice, la miro un poco, y le dije yo, niña Patti, le dije yo, porque yo, ¿para qué le voy a mentir, don Jeremillo? Le dije yo, mira, le dije yo, yo cuando miro los videos de don Jeremillo, le dije yo, no los ha subido, me dijo, no los ha subido, porque yo en el teléfono, yo lo veo, vino el cine que me trajo a la cama, y le pregunté. Si no, le dije yo, yo no he visto a don Jeremillo, pero, mírame, yo no lo he visto aquí en el pueblo, pero si no han visto estas chambrosas, me dijo, así, me dijo, estas chambrosas, delante de la huellita, me dijo. No, hombre. Para que usted iba, patas abajo, afuera, que usted iba a guindar a las patas. En un carajo, dice usted. Correcto, que me dijo la huellita que usted dice, que a Dios le dijo, yo iba con las patas guindadas, allí iba a los papas, bendito a Dios, le dije yo. Pero yo me imaginé, dije yo, será que está trabajando, y me dijeron, no ande el carrito, me dijeron. Anda otro carro, dijeron. Pues yo que me dijo Manuel, allí en ese pueblo, papito lindo. En San Poncho, es especial. Sí, es especial, papá. No, si ayer me dijo Manuel, me han zumbado los oídos que mañana viene. Mañana viene, dijo. No, hombre, mandémosle saludos a todas las niñas carmenes. Ay, pues saludos a todos. No, a don René Iraeta. ¿A don René Iraeta? René. René Iraeta. Iraeta, allá en Nueva York. Vaya Dios, don René. Mire que nos llegó una ayuda para usted. Ay, bendito Dios, don Mara de la Milla. Pues sí, como te dije que no hay para los frijoles ahorita. Allá nos están mirando, yo por favor la dejo grabada aquí porque... Ay, viera usted que yo, en la mañana, me dieron pescado, les hice la sopita a las niñas y me dieron tortillas. Yo mismo ahí tengo frijoles, y grito. Ahí estaba. Ay, hombre, me hambre de hambre, yo me bendito, don Mara de la Milla. Porque yo, dije yo, si no viene este mes, don Jeremillo, le voy a hablar como el primero. Dije yo, ¿qué es lo que le pasa? Dije yo, ¿qué no viene a ver? ¿Se ha distanciado de usted? Pues ve que no.